...autorizó a ir a la marcha. De hecho, el día anterior a la movilización, nosotros hicimos sucesivas manifestaciones en la puerta de la rectoría, esperando una respuesta por parte de las autoridades que se habían negado completamente a darnos las autorizaciones para marchar. Pero a mí me dijo la rectora que les permitió ir y que les dijo vayan, pero tienen que volver al colegio. El que no vuelve va a ser sancionado. Nosotros volvimos todos al colegio y lo que pasó fue que estábamos acá en la puerta del colegio, se nos cerró la puerta y no se nos permitió entrar. ¿Pero a qué hora volvieron? Para nada. ¿A qué hora volvieron? Nosotros volvimos a eso de las 8 de la noche. Pero quiero dejar en claro, porque esto es muy importante, es que no había ningún permiso. Sí, hasta las 7 y media. No, es que no había ningún permiso. Sí. Justamente lo que quiero dejar en claro acá, bueno, disculpe, pero yo fui a la movilización, yo soy miembro de este otro estudiante. Es que yo le creo a la rectora. Y sé que no había ningún permiso. Es que yo le creo a la rectora. Bueno, disculpe entonces si le crea a la rectora. Yo si quiere lo que puedo hacer es invitarlo a hablar con un preceptor, que son los encargados de recibir autorizaciones, para que le cuente cómo no recibieron las autorizaciones por orden de la rectora. Pero si no hubo autorizaciones, ¿cómo fueron a la marcha? Fueron con autorización de sus padres que trajeron. Sin embargo, los preceptores no le recibieron esas autorizaciones, porque la orden de la rectora era que no se podía delegar la responsabilidad en los padres de dónde estaba su hijo. Bueno, y entonces, ¿les pusieron amonestaciones? ¿Cuántas? Les pusieron 10 amonestaciones a los chicos que dieron el presente y se fueron, y a otros chicos les pusieron la falta. Y a otros chicos les pusieron tanto la falta como las amonestaciones. ¿Y por 10 amonestaciones y una falta o media falta o lo que sea, van a cortar una calle? ¿Y están tomando un colegio? A ver, yo expliqué muy claro acá que el objetivo que nosotros tenemos no es sólo el de efectivamente remover las faltas y sanciones que consideramos absolutamente injustas, tanto en su peso real, en el boletín de faldas, como en su peso simbólico, sino también garantizarnos los derechos del centro de estudiantes. ¿Y cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? El derecho es ir al colegio y salir del colegio cuantas veces quieran para ir a cualquier manifestación. Ese es el derecho que invocan. El derecho, no, por ejemplo, estamos evocando un derecho de poder marchar en el día más importante para el movimiento estudiantil. Ajá. Solamente eso, solamente ese día. Nuestro pedido es que ese día y el 24 de marzo, que será, ustedes sabrán que será, es una fecha muy importante para la sociedad argentina. Muy importante. También sea autorizado. Además, tenemos la solicitud de que se formalice un acuerdo que teníamos anteriormente con las autoridades, que era que tuviéramos derecho a tener dos jornadas por año, dos jornadas de libre discusión entre los estudiantes. Esto es algo que estaba de palabra, pero nosotros creemos que todos los derechos de los estudiantes tienen que constar en el reglamento, porque de otro modo se pueden pisotear perfectamente. Ok. Mariana, siguen con la toma entonces, ¿no? El colegio está tomado en estos momentos. Ajá. Así es. Así es. Bueno, vos dirías que las reuniones, esas asambleas son democráticas. Sin embargo, hay denuncias de otros alumnos que dicen que no es así. Que al que está en contra de la toma no se lo deja hablar, se lo insulta, se le dice facho. Bueno, los invito a esos alumnos entonces a acercarse a una asamblea real para ver qué pasa. Hoy, por ejemplo, una compañera se levantó y habló en contra de todo lo que la mayoría de los chicos estábamos pensando. Pero perdón, Mariana, debo entender entonces que hay asambleas reales y asambleas ficticias. Para nada. No sé de dónde está siendo esa dicotomía. Hay solamente asambleas. Si vos me decís que querés que se acerquen a una asamblea real, yo te estoy diciendo que tengo aquí conmigo dos alumnos que fueron a una asamblea real y tomaron un micrófono real, no de juguete, y los empezaron a buchear y le dijeron fachos, etcétera, etcétera. En ese caso, si es así, creo que se le debe una disculpa a esos compañeros, pero creo que los que nos encargamos de organizar las asambleas, ponemos todo nuestro énfasis porque se respete ese órgano de decisión colectiva y que sobre todo se escuche la voz del compañero. Pero, a ver, ¿qué quieren que se respete? La decisión de que se tome el colegio. Si aparecen alumnos que quieren estudiar... La voluntad mayoritaria de los estudiantes. Ok. Contame, para que sepan los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿a qué hora y cuándo van a cortar las calles en la ciudad? La avenida de Mayo. Eso se planeará en comisiones durante el día de mañana, así que ahora no le puedo dar una certeza exacta horaria, si quiere me puedo encargar de llamar mañana al canal y avisar. ¿Saben, tienen el detalle de que tienen que pedir permiso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para cortar una calle, para hacer una manifestación? ¿Lo saben? ¿Van a cumplir con las leyes y reglamentos? Por supuesto. Muy bien. Mariana, un gusto. Gracias por charlar conmigo. Gracias. Un gusto también. Gracias. Chao. Mariana Katz. Hacemos pausa. Ya venimos, chicos. Gracias. Gracias por venir. Gracias.